La carne más exquisita del mundo y la más cara, 200 euros el kilo cuesta esta carne de guayú que se vende en España desde agosto, ¿verdad Ricardo Sanz? Ya han abierto la exportación a todo el mundo y ya se puede comprar, sí. Tres estrellas Michelin, nada más y nada menos, en directo para aquí en Madrid. Bueno, ¿por qué es tan cara y tan exquisita, Ricardo? Bueno, esta es una carne que tiene varias características, pues le dan de beber cerveza también. Le dan de beber cerveza a las vacas. Sí, le dan, hay veces que me gustaría a mí ese trabajo también, ¿sabes? De sementar. ¿Y por qué tiene estas vetitas? Eso es lo que le da la característica y lo hace mantequillosa. Le dan masajes para infiltrar bien la grasa en la carne, luego en los establos pues también le ponen música clásica de Wander, que está tranquila, claro, y que esté la vaca tranquila. Y luego otra característica es que mueren sin estrés, no se enteran de que están muriendo, con lo cual la carne no sufre. Eso no lleva una vida maravillosa. Déjala ahí porque vamos a preparar un tataki con esta carne que es muy sencillito. Aquí tenemos los ingredientes, ¿verdad? Sí, tenemos. ¿Salmaldol? Bueno, este tipo de carne pues hay que echarle, hay que tocarla lo menos posible, echarle los menos ingredientes. Tenemos un poquito de salmaldol, un poquito de jengibre fresco rallado y un poquito de cebolleta bien lavada y bueno, y un poquito de carne. Vamos a cortarla ya para ver el resultado final. Hombre, esta carne la hemos hecho con un poquito de fuego por cada cara, luego la hemos metido en agua con hielo para cortarle la cocción, la hemos secado bien. Vamos a cortarla, Ricardo. Y entonces la cortamos muy finita. Es un plato muy sencillo porque como es de calidad extrema, simplemente es colocar esas trocitos, esas láminas pequeñas de guayú sobre un platito. Ya es suficiente, Ricardo, si te parece. Las decoras y hay que probarlo. Un poquito de jengibre. Un poquito de jengibre. Jengibre fresco. A ver si nos da tiempo a ver el resultado final. No tenemos tiempo, Ricardo. ¿Lo podemos acabar? Bueno, le ponemos un poquito de salsa ponzu que es soja. Venga, rápidamente. Y un poquito de aceite de oliva. Madre mía, la mejor carne del mundo en directo para aquí en Madrid, desde Kabuki Wellington. Y aquí estoy yo, que la voy a probar porque a mí me han dicho que esto es como mantequilla pura y yo no me puedo ir de aquí sin degustarla. Así que va por vosotros, compañeros, para Telemadrid y aquí en Madrid.